He Sabido Que Lo Nuestro Ya No Te Interesa Y Que Tienes Alguien Más En Mi Lugar He Sabido Que Me Piensas Dejar Encerrado En Esta Soledad Que Yo Fui Para Ti Una Aventura Que Algún Día Tenía Que Terminar He Sabido Tantas Cosas Que Te Días Fueran Verdad Y Hoy Que Te Tuve Mis Brazos Supe Que Era Falsedad Sé Que Siempre Me Has Querido Sé Que Siempre Me Querrás Y Aunque Murmore La Gente Nunca Me Vas A Dejar Mentiras Me Contaron Y Desconfí De Ti Pero Tú Demostraste Tu Cariño Y Te Entregaste A Mí Te Prometo Vida Mía Te Prometo Vida Mía Que Nunca Más Que Nunca Más Dudaré De Ti He Sabido Tantas Cosas Que Te Días Fueran Verdad Y Hoy Que Te Días Fueran Y Hoy Que Te Tuve Mis Brazos Y Hoy Que Te Tuve Mis Brazos Y Hoy Que Te Tuve Mis Brazos Supe Que Era Falsedad Sé Que Siempre Me Has Querido Sé Que Siempre Me Has Querido Sé Que Siempre Me Querrás Sé Que Siempre Me Querrás Y Aunque Murmure La Gente Sé Que Te Dejar Nunca Me Vas A Dejar Nuestra Sites Nixtra Sites Nuestra O outer